Estos tienen hacks Hola chistes y chistes de youtube Hoy tengo un nuevo video para el canal Y esta vez estoy con la continuidad De la serie Que hice con la hojita Que es perdidos O intentado sobrevivir a la tormenta No se bien como lo voy a poner de nombre todavía Pero Básicamente es eso Espero que les guste el video y nos vemos en la próxima Chau ¿Me puedo clavar esa manzanita? No, no, como me la como No, no, se puede la manzan, no se puede ¿Y que hago con esa manzan? Me cago en la hostia Te dije que Hay que seguir haciendo cosas En un momento vamos a llegar a la gran tierra Mati, ¿qué harías maderita? Eh... No, no, que otra cosa creo Vos la chistes de la madera Tenés que evitar que se le come un juego No, no, apagate No, 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 no Ok ¿Me gasté zapatos? ¿Cómo que zapatos? ¿Qué? A mí esto es un estilo Minecraft Sí, no, no Tengo un sorbete Gracias, me voy a tomar ¿Cómo te hagas el sorbete? ¿Cómo te hagas el sorbete? Dugo amigo, esta cosa me dio Ok, esta es una media bubeada Que pita de carne Ah, no tengo bubeada, Karen Sí Vamos por cómo Tengo cuatro Ah, pero ¿cómo juntamos agua? Hay que ir ahí Hay que ir ahí Sí, ¿qué hacemos? Sí, pero ¿qué? Necesito un balde Necesito un balde o algo, ¿no? Si no se me complica llevarlo con la mano No, no, el paso es Que vayas No, no, no Ah, que genio, que fenomeno ídolo que soy Se la creyó una onda Que, que, que Ah, ok Pasa la nota Pero, Mati, pero como juntamos agüita No se puede llevar Eh, una ventana que está Es que sí O un far Ah, no, tira, caí no mucho Oh, donde, 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 donde Ah Eh, bueno, pero no me No me dio la acción de juntar agua No, porque todavía no está No, no, no Ah, no, no, no Ah, no, no Ah, no, no, no Ah, no, no, no Y a dónde llegó el agua, Mati Ponela en un lugar adentro de la casa Que necesita agua Eh, lo que hice Crab, es, look Ad Ay, chica Estoy en el fondo ¿Qué? Ah, ya, ya, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, muchacho Yo le salvo el culo, puto Acá, Mati ¿Eh? ¿Cuánta madera tenés? Madera, 55 Si Igual ahora sigo picando para no morir uno Bueno, este culiao ya pico Me cago No No, todavía puedo No Puedo seguir juntando agua Bueno, voy a estar desferiado hoy Tengo una lata así oxidada No, no, no Es como que hay muchas cosas misteriosas en el guapa Está interesante igual, eh Si, está bien, está bien Le dirás, vamos a usar un flip Eh, estos dos se están pasando agüita, puto Vale Se re besan entre ellos Se re besan Porque nosotros estábamos doyendo a los mismos Si, ya Si, ya Si, ya Si, ya Si, ya Si Si Claro Eh, ¿vos este ya se está apagando? No, no No puedo 40 segundos Quedamos Bueno, no, pero me voy a juntar agua, ¿no? Si No, no, no Ah, no, estás vos No, ¿quién está? No, todavía no puedo ¿Qué te pasa? Si Me voy a ir a la lata Mi lengua por tu pie Me gusta tenerte despalma Si, si, sí, jaja, osc junta Dijo Si Si estoy lukeando materiales como un nazi y ahora te colecto si una guata en la uña agüita pura mhm, esta tan... ¿eh? nada amigos estos tienen hacks ah cuanto mas juntas de madera cuando mas luteas te dan mas a la siguiente ponen... me acaban de dar 19 y ya voy luteando como 10 veces va mas de 10 ¿que? ¿y por que saliste? perdon no supongo que en algun momento esta bella vida estos arboles se van a quedar sin material ni nada porque los estoy picando a mas no poda si estan pasando madera y que haran con esa madera no me quiero imaginar ¿cuanta madera? ¿cuanta madera? ¿cuanta madera? ¿cuanta madera? 113 no, tengo para... me queda todavia para hacer un asadito de vez en cuando si claro, el domingo ahi voy a hacer jugo ¿tienes mas las manzanas? eh si, ahi te las paso y el agua también y el agua también a donde estés aunque es mal en las manzanas si y el agua y el agua venga tierra monster si ya tengo uno no lo llevo a la madera hay nada madera esperes que te pases no la madera es una para y otra no conseguimos hasta acá ahora No, no, no. No, 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 no. Si, espectacular. Oh, yeah, bro. Ah, necesito uno más de agua, si, ¿tienes uno de agua? Eh, no. Espera. No, ya necesito para recorrer cosas allá. Oh, hay un pescado. ¿Quién se quedó con el pescado? Oh, ¿me escucho? ¿Localés mate? Eh. No, ya se lo he pegado aquí. No sé, tengo datos oxidados, pero no sé de qué sirven. Eh, yo tampoco. Green, en verde está bien, en rojo es cooldown, y en amarillo es localización. Pero no se ve la chile y se apaga la puerta. No se ve la curante. Eh, sí, no, ya estoy acá para, para prender el fueguito. Nito, siendo madera en el chile, ahora si no lo tenés. Eh, 72. Pará, ahí lo tengo un poquito más y te doy. Tengo 78. Tengo 78. Eh, soltá. en el alentro. Tengo 78. Te doy el ejercito. Pará, qué tal. Tengo 78. Tengo 82. Tengo 80.